¡Vamos, no! Tú puedes haber hecho algo y decir, ¡uy, ya la libré! Pero al final de cuentas siempre va a haber algo, ya sea tu conciencia o una justicia social o divina, como lo quieran ver cada quien, que te va a hacer pagar por lo que pasó. Que te va... pues sí, suena feo, suena feo decir que te va a hacer pagar, pero vas a... Todo tiene una factura, entonces pues te llega de pronto. O sea, algo así como que la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar la cuenta. Y aunque no tengas dinero para pagar la cuenta, pues lavas los trastes. Exactamente, a veces, pues como dirían también otro dicho por ahí, a veces sale más caro el caldo que la carne, que las albóndigas. Entonces pues así es y está padre, la verdad, porque al final de cuentas es una justicia, es una balanza y todo se tiene que equilibrar en un momento. ¿Qué pasa con Andrea en este capítulo? Cuéntame. Uy, te das cuenta que a veces guardar un secreto pesa mucho más. Entonces es mejor hablar las cosas, decirlas, porque por miedo a que esa persona no reciba un castigo, y tú no recibas uno una, como decirlo, una justicia, muchas cosas pueden pasar. Entonces es mejor decirlo, que pase lo que tenga que pasar y afrontar las circunstancias, porque pues las consecuencias vienen y darle la cara a lo que pase. Exactamente, porque otro dicho también es que las mentiras tienen las piernas tan cortas que la verdad termina por alcanzarlas. Lo mismo pasa con la justicia aquí. Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que hacemos, decimos, pasamos, accionamos, para que precisamente eso suceda. O sea, más bien no nos suceda. Sí, totalmente. Y es tan fácil como tú trata a los demás como quieres que te traten. Si te pasa algo, pues tarde o temprano lo vas a pagar. Sea bueno o sea malo. Mi querida, Ana Ibarra, gracias por estar con nosotros. Ay, gracias a ustedes. Saludos a todos. Y los invito a que no se pierdan este maravilloso capítulo, va a estar increíble. Solo aquí, por las estrellas.